Mañana jueves es el último jueves del mes de febrero y aparte del último jueves es precisamente el último día del mes. Y al ser último jueves tenemos extracción de sangre, tenemos donación de sangre en el centro de Medina del Campo, en el centro de salud rural. ¿Quién mejor que Alejandro Pino, que es el responsable de la delegación aquí en Medina, para que nos cuente y nos invite mañana a acudir? Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Javier. Mañana, último jueves de mes y por lo tanto tenemos nueva extracción. Por lo tanto, extracción en el centro de salud de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde, como siempre. Las alertas que hay, aprovecho para decirlo, son todos los grupos de signo negativo, o sea, A negativo, B negativo, AB negativo, que está en rojo, y los dos grupos cero, que eso siempre están en naranja. Lo digo por aquellos donantes que tengan este tipo de grupos que se acerquen a donar porque son ahora mismo los grupos más necesarios, los que más se necesitan para... Me llama la atención, estamos en una época en tierra de nadie, es decir, ni tenemos fiestas en los pueblos taurinas, ni tenemos salida de vacaciones de Navidades, ni tenemos salida de vacaciones de Semana Santa, no hay nada, ¿y ahora cuándo hace falta tanta sangre? Bueno, en realidad, alerta roja solamente hay, o sea, quiere decirse que se necesita ya el grupo AB negativo. El resto de grupos están en naranja, lo que quiere decir que se donen en estas próximas semanas. Entonces, bueno, pues se aprovecharán las extracciones aquí en Medina del Campo y las que se realizan fuera, haciendo este llamamiento para que todos los donantes de la provincia que tengan estos grupos se acerquen a donar. Normalmente en épocas de... seguramente al mes que viene, cuando nos metamos ya en vísperas de Semana Santa, habrá más de un grupo en alerta roja, seguramente. Ahora mismo, bueno, también hay que tener en cuenta, estamos en época, como tú dices, de rutina, los hospitales están funcionando con el personal, se supone, al 100%, las operaciones, me imagino, aparte de las listas de espera que haya, pero vamos, están funcionando con normalidad. Entonces, bueno, las reservas de sangre ahora mismo, pues, están dentro de los límites normales, digamos. Yo no sé, hemos notado que la cirugía ha avanzado muchísimo, muchísimo, la medicina no tanto, y lo que es una lástima es que lo que es la extracción de sangre, pues, solamente tenga validez para unos días. No se ha inventado nada todavía, Alejandro, para que tengan una caducidad, es decir, yo ahora me recuerdo que la leche al principio era leche fresca, después, cuando se envasó la leche, pues, tiene tres meses y cuatro de caducidad. No sé, de momento no hay nada, si está estudiando nada con este tema. Pues, a la sangre, que se sepa, no se le pueden meter conservantes para que dure, dura lo que dura, o sea, la sangre para transfundir son tres, cuatro días el máximo de caducidad que tiene, el máximo de duración. Luego, se puede descomponer en sus diferentes facetas, y, bueno, pues, ahí depende del tipo de... Las plaquetas tienen una duración, los hematíes tienen otras, el plasma tiene otra duración, que se puede congelar, y entonces, pero vamos, estamos hablando de fechas de caducidad muy cercanas. Es decir, por eso las reservas de sangre tienen que estar continuamente fluyendo, y tenemos que echar mano de los donantes continuamente, porque en este aspecto, yo he leído, sé que hay, el ejército americano, pues, tiene una especie de sangre sintética que sirve para, en un momento determinado, hacer una transfusión, pero que dura muy poquitas horas. Es lo justo para que a la persona que se le transfunda esa sangre, se le pueda llevar a un hospital y ya realizarle una transfusión con sangre orgánica, digamos, con sangre de un donante. Hoy por hoy es lo que hay, y por eso tenemos que... O sea, ¿hay estudios sobre este tema? ¿Cómo está usted? ¿Hay estudios? Sí. ¿Se está avanzando algo? Desde que usted empezó, que son ya unos cuantos años ahora, ¿se ha avanzado algo en lo que son las extracciones o está igual que siempre? Pues, en lo que es el tema de la conservación de la sangre es lo que hay, o sea, estamos en el mismo... en los mismos niveles. Yo me imagino que se está investigando, de hecho, bueno, lo que te comentaba antes es producto de la investigación, pero hoy por hoy no se conoce ningún... Se cree que con el tiempo sí se podrá llegar a conservar o incluso a hacer algún tipo de preparado, algún tipo de cultivo que pueda suplir a la sangre. Pero hoy por hoy no. Hoy por hoy se necesita la sangre humana para cualquier tipo de transfusión. Estamos hablando de jueves, último jueves del mes, y si no, el próximo jueves, como primero del mes siguiente, también hay, pero en este caso en el hospital. En el hospital Comarca, efectivamente. Y bueno, pues, supongo de aquí al próximo jueves a lo mejor han cambiado las alertas, pero de todas maneras, todo tipo de sangre que llegue es bienvenida. Para una persona que vaya a acudir por primera vez, ¿dónde le puede interesar más? ¿Al hospital dónde se va a sentir, va a ser más acogedor esa primera cita? Porque hay que recordar que parece que uno va a sacar sangre para un análisis del médico, y vas nervioso, vas de malas maneras, el que va a la primera cita a una donación, que estamos hablando ya de medio litro de sangre, ¿dónde vas a ser más acogedora? ¿En el hospital o en el centro de salud? Da exactamente igual. ¿Igual de muy acogedora o igual de poco? El equipo es el mismo. Bueno, quizá el hospital esté mejor preparado, porque se realizan las extracciones en la zona donde normalmente se realizan las extracciones para el sintrón y para laboratorios, que bueno, pues es una sala quizá más amplia que la que haya aquí en el centro de salud. Pero vamos, de todas maneras, porque en realidad lo que interesa es la atención personal y la atención personal es buena porque son los mismos equipos. O sea, son los mismos, el trato va a ser el mismo. El trato va a ser igual porque además ellos tienen unas pautas, venga la persona que venga, tienen unas pautas de comportamiento con los donantes y bueno, pues son profesionales y creo que el trato es más que correcto. ¿Hay que esperar mucho para, desde que llegas al centro de salud o al hospital hasta que te toca la extracciones, hay que esperar mucho tiempo o no? ¿O será bueno pedir cita a lo mejor o no? Depende del número de personas que haya en el momento en que se lleve, porque el procedimiento, bueno, pues los donantes ya lo conocen, pues hay que rellenar el cuestionario previo, pasar por el hematólogo para hacer la prueba de la anemia y luego ya, si no hay ningún problema, pues pasar a la extracción. Este proceso, la entrevista con el hematólogo, pues suele durar unos 10 minutos. Claro, si tienes 5 o 6 personas delante, pues multiplica. Pues entonces sí, a lo mejor le toca esperar un ratito, luego la donación en sí puede durar en torno a 10 minutos o un cuarto de hora, depende de las personas, hay personas que tardan menos, pero bueno, en ese baremo de tiempo está. ¿Quién son más valientes, los hombres o las mujeres? Digo esto porque yo recuerdo cuando ha sido, pues antes comentamos el tema de la extracción, de los médicos, ¿no? Pues parece que los hombres son como que se marean, como que lo llevan peor, y las mujeres son más decididas ahí a la hora de extraer sangre o no? No, yo creo que eso... El que se marea da igual que el hombre que es mujer. El que se marea da igual, no, lo del mareo no tiene preferencias por sexos. Normalmente suele estar relacionado o bien con la tensión del momento, sobre todo las personas que van a donar por primera vez, que sienten a lo mejor, van un poco nerviosas, la tensión normalmente cuando vas nervioso te sube un poco, en el momento en que te extraen la sangre, claro, al disminuir el flujo sanguíneo, disminuye también la tensión y puede producirse un mareo. Puede producirse lo mismo en hombres que en mujeres, pero vamos... Aparte de que no es una cosa que sea frecuente, quiero decir, puede pasar y suele pasar, pero a lo mejor pasa en uno de cada treinta o de cada cuarenta personas. ¿Cuántos años lleva usted ahí dando sangre? ¿Cuántos años? Yo soy donante, tengo sesenta y dos años y soy donante desde los dieciocho que me dejaron. O sea, cuarenta y cinco años, por redondear. Sí, por redondear. ¿Y en estos cuarenta y cinco años algún día se ha llegado a marear? No, he tenido la suerte de que nunca, nunca, jamás. ¿Pero no es habitual o sí el donante que tenga...? ¿Es que se ofre algún tipo de mareo el donante después de llevar donando diez años...? Normalmente, si uno no se marea en las primeras extracciones, no se suele marear, a no ser que exista luego ya otro tipo de causas. Es decir, que uno puede ir a donar y tener algún problema que desconozca y en el momento de donar, pues que se produzca algún tipo de síncope. Pero gozando de buena salud, normalmente si no se producen mareos en la primera extracción o en la segunda, primera o segunda, la gente ya no se suele marear porque ya va con la suficiente relajación para que no le importe ni el pinchazo, ni el pinchazo en el dedo, ni el pinchazo en el brazo para extraer la sangre. Entonces ya, aparte de eso, en el momento en que se recupera líquido, porque hay que te recomiendan y de hecho te obligan a beber antes y después de donar, a beber líquidos, pues no existe ningún problema. ¿Y cuál es el temor del ser humano a ese miedo, al mareo? ¿Cuál es? Cuando uno ya, estamos comentando, ¿no? Que cuando te manda el médico un análisis de sangre, pues, ¡jo! Otro análisis, vas de malas maneras. Por cierto, hay que recordar, según hemos otras conversaciones, cuando uno va a donar sangre, cuando uno va a un análisis de sangre te quieren ayunas, pero donar no. No, es más, se recomienda que se vaya con haber ingerido algo antes de ir a donar y normalmente ahora, antes de las donaciones, el hematólogo recomienda o beber un zumo o beber algo de agua e ingerir líquidos y luego después, pues, comer también. Pero vamos, previamente a la donación, si se puede haber ingerido algo, algo de fruta, es interesante para evitar precisamente el mareo, para que se regularice un poco la tensión. Bueno, le preguntaba yo, ¿cuál es el miedo a ir a, bueno, más análisis de sangre o a la extracción? ¿Cuál es el pinchazo? ¿Cuál es el miedo? Yo creo que el temor al pinchazo, que hay gente que lo sufre, yo no termino de entenderlo, a mí me han pinchado tantas veces que no termino de entenderlo, pero bueno, yo supongo que es algo muy personal. Y siempre lo he dicho, que para mí hay que ver el mérito que tienen los donantes que sabiendo que se van a marear, o bien porque ven la aguja o bien porque ven la sangre y continúan donando, que yo he coincidido con, he tenido donantes que han sufrido este problema y continuaban donando a unas sabiendas de que se iban a marear. Yo que me he mareado algunas veces no donando sangre, pero que he sufrido algún síncope por otras circunstancias y sé lo mal que se pasa, doy un mérito enorme a las personas que sabiendo que se van a marear, van a donar. Desde luego tienen un mérito tremendo. Claro, porque el que no tiene ningún problema, pues para él es nada. Pero que encima vas a donar sangre, encima no te sienta bien, que siempre tienes un poco de mareo, pues tardas poco en recuperarte también, es cierto, que en serio te recuperas. Sí, además si el mareo ocurre allí, el personal sanitario ya sabe lo que tiene que hacer. Si una persona siente que se marea ya después de haber salido de donar y se encuentra solo, lo que se recomienda es, si te notas marearte, tumbarte, si no tienes nada a mano, pues tumbarte en el suelo, levantar las rodillas, levantar las piernas, levantar las rodillas para que el flujo de sangre vaya a la cabeza y evitar o recuperarse del mareo lo antes posible. Si va con alguna persona, pues que la persona que le acompañe es tumbarle, levantarle las piernas precisamente con ese fin. Hay una forma para no marearse, una fórmula para no marearse mientras se dona, que es mover los dedos de las manos y hacer posible, si se puede, si se sabe lo de los pies. O sea, es mantener actividad para mantener la circulación. Entonces es más difícil que se mareo. Es un truquillo, digamos, para, si se pueden mover un poquito los pies o los dedos de los pies, estar haciendo un movimiento con los dedos de los pies y los dedos de las manos, las personas que se marean, si hacen eso, es mucho más difícil que se mareo, porque se mantiene el flujo sanguíneo en circulación. A las 5 de la tarde comienza la extracción. ¿A qué hora se ha recuperado de más o menos ya la actividad normal? ¿La sangre? ¿Cuándo se regenera otra vez la sangre? El volumen sanguíneo, ingiriendo líquidos en una hora y media, dos horas, se recupera. La calidad de la sangre en aproximadamente una semana. Lo que pasa es que, bueno, no se recomienda donar hasta pasados dos meses. Por ejemplo, ¿se puede conducir después con normalidad una vez que has danado sangre? ¿Te vas a marchar de viaje de vacaciones? ¿Donas sangre? ¿Te montas en el coche? ¿Te vas al venidor? No es recomendable. Es recomendable esperar unas horas. No es recomendable, de hecho, a nivel profesional, una de las preguntas que hay en el cuestionario es si se va a conducir, evitar la donación. Porque el mareo del que hablamos se puede producir a lo mejor una hora después de haber donado. Puede ser que en ese momento sigas manteniendo la tensión un poco alta por el nerviosismo. El relax viene un poco después, tienes una pequeña bajada de tensión y te puede venir el mareo. Si te pilla conduciendo puede tener consecuencias graves. Entonces, es mejor evitar conducir después de, de hecho, evitar conducir, evitar hacer deporte, evitar cualquier cosa, cualquier movimientos bruscos durante unas horas para que el cuerpo se habitue a la nueva tensión. O sea, que mañana el jueves usted va dando la sangre y ya el viernes cuando se levante por la mañana está completamente recuperado, ya puede hacerte deporte, lo que quiera, ¿no? Sí, sin ningún problema. Pues, sinceramente, yo, para mí tiene un mérito extraordinario las personas que dan sangre porque es algo que no se puede comprar. Antes lo hemos comentado. No hay nada todavía, no hay un invento que pueda sustituir a la sangre. Por lo tanto, o hay alguien que te dona sangre, que te la regala, que te la ofrece, si no, es imposible, por mucho dinero que uno tenga, el poder comprar sangre. Mira, antes fuera de cámara te comentaba, pues, por un percance personal que he tenido y tuve que estar tres días ingresado en la UCI, en el clínico en Valladolid y tenía una persona al lado, en el box al lado del mío, al que estaba pendiente de una operación y le tenían que transfundir sangre todos los días por la mañana y por la tarde. Y eso, bueno, y más en una situación así, pues, te hace pensar. Y yo, que he sido donante toda la vida, pues, en cierto modo, me sentí orgulloso de decir, bueno, como donante yo puedo haber contribuido a que personas como la que ahora mismo estaba en el box al lado mío se mantengan vivas hasta que le realicen la operación que necesitaba. Eso, viviéndolo ya desde dentro, te produce, te hace reflexionar, te hace pensar y te hace darte cuenta de lo importante que es donar sangre, de lo importantísimo que es, porque ahí sí que estás viendo a personas que están viviendo gracias a la solidaridad de los donantes. Pues, nuevamente, que repito, de verdad, para mí tiene un mérito tremendo, solamente tiene una recompensa que es que le regalan un pin pequeñito cuando cumplen un número determinado de donaciones a las 21. Y con eso ya se le da por pagado a unas personas que, lo que repito, lo que dan no tiene valor y es más, no tiene valor porque no se puede comprar. Ya puede ser, ya puede venir aquí el jefe de Zara, Amancio Ortega, que ha dado no sé cuántos millones de euros para una máquina, para el hospital, para un mamógrafo, pero si no hay alguien que de forma gratuita, sin ningún tipo de inconveniente, dona sangre, no se puede comprar. Por lo tanto, les invitamos a que vayan mañana a las 5 de la tarde. Sí, hasta las 8 y media, que está el equipo de estaciones, y si no, pues el próximo jueves, el día 7, al hospital Comarca. Y si es la primera vez, sepan que después ya verán cómo se van a... Se van a enganchar, ¿no? Porque hay un buen ambiente, hay buena gente, son muy solidarios todos, y por lo tanto, al final, uno cuando va la primera vez, repite, ¿no? Pues sí, sí, porque se siente una satisfacción personal íntima, el decir, bueno, he hecho una cosa que es buena para... Además, es algo tan importante como decir, estoy salvando vidas. Además, con mi sangre se pueden salvar tres vidas. Con una donación mía se pueden, con la descomposición, vamos, la fragmentación de la sangre, puede salvar tres vidas. O sea, es lo importante que puede llegar a ser. Y además que es anónimo, porque nunca se sabe a quién va a llegar. Es más, incluso, si hiciese falta en la Coruña, pues la sangre irá a la Coruña, ¿no? A Galicia. A donde sea necesario. A donde sea necesario. Alejandro, muchísimas gracias. Yo espero que usted venga muy a menudo por aquí. Eso quiere decir que vamos a invitar a los espectadores que se pasen por los centros de donaciones. Último jueves, el centro de salud, lo que conocemos como ambulatorio, y primer jueves el hospital de Medina del Campo, porque, repito, nuevamente, y no me canso, hay que donar sangre porque es lo mejor que podemos hacer. Alejandro, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.